Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Says y hoy les quiero presentar un video que es parte de la miniserie Hablemos un poco y hoy quería hablar de qué hacer cuando vamos a la tienda y no tienen los productos o nuestra compra no va como queremos así que hay varias cosas que pueden suceder desde no tener los productos en stock, que nuestra tienda no venda el producto específico o simplemente que nuestros cupones no pasen o no van, qué hacemos o qué yo hago y recuerden que con estos videos me gusta que ustedes comenten sus experiencias, sus consejos así que si tienen algún consejo o alguna historia interesante por favor déjenlo en los comentarios así que lo primero que quiero, aquí está mi niña así que pues ya saben cómo eso va lo primero que quería decir es, el primer problema que podemos pasar es que no tengan el producto en nuestra tienda y eso la verdad que me entristece cuando voy a la tienda y no tienen el producto porque ya se acabó o porque pues no lo tienen disponible una cosa que quiero mencionar es que cuando ustedes han cuponeado por bastante tiempo ustedes saben el área donde ustedes viven, ustedes se darán cuenta si hay mucha gente que cuponea o si hay poca y se darán de cuenta cuánto inventario tiene cada tienda mi pullis es muy pequeño a comparación con otros pullis que están cerca de mí en la misma área pero un poquito más lejos así que cuando yo voy a esa tienda, ya yo sé que esa tienda es pequeña, ya yo sé el inventario que tienen yo sé que ciertos productos solamente tienen pocos y cosas así entonces ya cuando uno ha cuponeado bastante uno sabe su área, uno sabe cuántas personas cuponean o si son muchas, si son pocas o si es una cantidad normal ya cuando uno cuponea bastante uno se da cuenta de esas cosas así que por lo menos yo, si hay una oferta súper súper buena que hace el producto gratis y con ganancia yo sé que en mi área ese producto el jueves por la tarde ya no va a estar disponible así que lo que yo por lo general hago cuando es esa situación, yo me levanto súper temprano mi tienda abre a las 7 de la mañana así que yo voy alrededor de las 7 y media u 8 de la mañana para asegurarme de agarrar esas ofertas entonces si es una oferta súper caliente que hace que el producto sea gratis con ganancia pero yo sé que mi tienda tiene muchos de esos productos entonces trato de ir en la mañana pero no tan temprano así que cuando ustedes empiecen a cuponear bastante se van a dar cuenta van a notar su área, van a saber su área, van a saber qué tiendas ir y cuál tiendas no ir así que ese es mi consejo número uno conocer su tienda y su área para saber el tipo de inventario el tipo de personas que van y cosas así para pues organizar su compra así por ejemplo en CVS, el CVS donde yo voy también es una de las tiendas más pequeñas así que los productos son muy limitados cuando es por ejemplo una oferta que hace que el detergente sea gratis yo tengo que ir ya sea el sábado para activación temprana o el domingo en la mañana para asegurarme de que haya producto porque si no, pues no hay porque es una tienda muy pequeña, muy pequeña la verdad que a comparación con otros CVS es un CVS muy muy pequeño así que yo sé cuándo ir para ciertas ofertas así que ese es el consejo que les doy en ese aspecto número dos es Rain Checks cuando se trata de Rain Checks tienen que saber la póliza de su tienda cada tienda tiene diferentes pólizas en cuanto a Rain Checks por ejemplo Walmart no da Rain Checks obviamente porque dicen que tienen el precio más barato por ejemplo Publix tiene Rain Checks y el Rain Checks se lo dan cuando la oferta está impresa en el anuncio y el Rain Checks, tienen el Rain Checks por 30 días pueden canjearlo dentro de 30 días en CVS también permiten Rain Checks y el Rain Checks de CVS lo bueno es que nunca expira yo tenía un Rain Checks de hace un año y lo utilicé sin ningún problema el Rain Checks de CVS no expira ahora por lo general por lo general las tiendas escriben el Rain Checks aun cuando den Extra Care Bucks sin embargo he sabido de algunas tiendas que no dan Rain Checks si el producto está dando Extra Care Bucks ahora eso es una póliza que cada tienda pone pero pues en mi tienda si dan Rain Checks aunque de Extra Care Bucks ellos dan el Rain Checks asegúrense que cuando están pidiendo un Rain Checks en CVS que pongan el código de venta para que sea más sencillo yo lo que sugiero cuando hacen un Rain Checks en CVS es que cuiden el anuncio donde estaba esa oferta pueden cortarlo si desean pueden cortarlo y ajustarlo o ponerlo junto con el Rain Checks así para que pues no haya ninguna confusión en cuanto para que era el Rain Checks así que eso es lo que les sugiero cuando se trata de Rain Checks en CVS Walgreens sé que también hace Rain Checks y creo que también es 30 días la verdad nunca he hecho un Rain Checks en Walgreens pero sé que son 30 días ahora como mencioné anteriormente tienen que saber la póliza de su tienda en cuanto a Rain Checks por ejemplo en Publix pueden agarrar un Rain Checks y pueden utilizar un cupón aun cuando ya haya expirado siempre y cuando el cupón era válido cuando se escribió el Rain Checks CVS no acepta cupones expirados del fabricante que como mencioné y vuelvo a recalcar revisen la póliza de su tienda en cuanto a Rain Checks antes de pedir el Rain Checks o antes de cambiar el Rain Checks para que puedan maximizar sus ofertas así que ese es otro consejo que doy si no hay el producto es que pidan Rain Checks ahora otro problema con que nos presentamos es que los cupones no pasan ese es un problema que pues como cuponeros cuponeras hemos experimentado por lo menos una vez en nuestra jornada de cuponear porque pues muchas veces la mayoría de las veces que un cupón de fabricante no pasa o pita es error del fabricante son pocas las veces que el cupón no pasa porque no es el producto correcto o porque pues están utilizando el cupón mal o haya expirado una vez me sucedió que utilicé un cupón que había imprimido ese mismo día y lo utilicé y a la cajera le salía que el cupón está expirado aunque el cupón decía en la parte de arriba que no expiraba hasta creo que un mes así que eso también puede suceder pero tienen que saber tienen que escoger sus batallas porque hay veces que el cupón no pasa y la cajera no lo quiere poner manualmente y ustedes decidirán hay varias cosas que se pueden hacer lo primero que pueden hacer es cancelar toda la transacción y decidir irse lo segundo es cancelar ese producto para el cupón que están utilizando por el menos si tienen una compra y están comprando shampoo, acondicionador y maquillaje y digamos un shampoo no pasa entonces devuelven el shampoo y siguen con la otra transacción y lo tercero es quedarse ahí y tratar de razonar con la cajera o al cajero para que pueda poner el cupón manualmente y eso, lo tercero eso solamente aplica tienen que saber la tienda donde van si son nuevas o nuevos cuponeando obviamente no van a saber cuáles son las tiendas que son más flexibles y cuáles no pero hay que escoger sus batallas porque hay ciertas cajeras que te van a hacer sentir humillada te van a hacer sentir como si estás robando lo cual si estamos utilizando cupones de la manera correcta no estamos robando porque todos sabemos que el fabricante va a reembolsar el valor del cupón más 8 centavos así que la tienda no está perdiendo absolutamente nada el fabricante no está perdiendo absolutamente nada porque sabemos que los fabricantes venden el producto por una ganancia así que aún cuando están utilizando cupones ellos todavía hacen su dinero de vuelta y recuerden que no todas las personas cuponean así que por las personas que no cuponean ellos agarran su ganancia así que no estamos robándole a nadie a nadie cuando utilizamos cupones volviendo al tema de cuando las cosas no van bien así que yo por lo menos en Walgreens si un cupón no pasa o algo así yo agarro, de todo modo sigo la compra porque como he mencionado en videos anteriores yo no cuponeo mucho en Walgreens y siempre voy con la mentalidad en Walgreens que un cupón no vaya a funcionar así que siempre, pues siempre tengo en mente eso y como yo no cuponeo tanto en Walgreens las veces que voy es para gastar los puntos que tengo porque me lo han regalado o algo así pero no voy mucho a Walgreens en CVS, como ya he mencionado yo conozco, pues no conozco personalmente pero tengo una relación normal y amigable con las personas de la tienda así que si un cupón no pasa la cajera o el cajero revisa que tengo el producto y lo pone manualmente eso es lo que sucede en mi Walgreens perdón, en mi CVS en Publix también voy al mismo Publix casi siempre así que si un cupón no pasa ellos lo ponen manualmente luego obviamente de verificar que tengo el producto en mi canasta y todo bien así que nunca la verdad que no he tenido muchos problemas en cuanto a cupones que no me lo han pasado lo que siempre he tenido es problemas que cupones que no pasan pero la cajera o el cajero los pone manualmente he tenido la buena suerte y espero que no cambie he tenido la buena suerte de que las tiendas donde voy son muy amigables pues si ustedes saben de Publix si ustedes tienen Publix ustedes saben que la mayoría de los Publix son muy amables ellos son muy muy amables así que si por alguna razón tienen algún problema en Publix siempre yo les recomiendo hablar con un supervisor en la tienda primero si ese supervisor o supervisora no pues sale también con groserías yo les recomiendo hablar con el corporativo el corporativo toma muy en serio las quejas de la tienda igual con CVS si en CVS hay una cajera o un cajero que se pone enojado cuando ustedes utilizan cupones o se pone con una actitud grosera cuando ustedes hacen alguna transacción yo les recomiendo hablar con un supervisor o supervisora si el supervisor o supervisora también es grosero hablar al corporativo yo nunca he hablado por teléfono al corporativo pero si he escrito lo único que he hecho es van a la aplicación de CVS y hay una sección donde dice contact us y ahí les escribo y ellos a veces piden la información de la tienda el número de la tienda y en el recibo está el número de la tienda así que es sencillo de agarrar y ya a veces ellos piden su número de teléfono para poder llamarlos y hablar de la situación yo nunca he contestado una llamada de CVS sin embargo mi situación se ha resuelto así que si ustedes son las personas que no quieren hablar o pues prefieren escribir lo pueden hacer así que si ustedes si no tienen la buena fortuna de tener una cajera o un cajero que pone sus cupones manuales tienen las otras dos opciones que es cancelar toda la transacción o este quitar el producto que el cupón está funcionando ahora eso depende de la tienda también porque por lo menos en Dollar Tree y no sé si esto sea porque no les da la gana pero en Dollar Tree si quieren quitar algún producto no lo pueden hacer o eso es lo que me han dicho la verdad no sé si es porque no lo quieren hacer pero me han dicho que no se puede solamente quitar un producto tienen que cancelar toda la transacción si quieren anular solamente un producto así que si están utilizando un cupón en Dollar Tree sepan yo siempre cuando voy a cuponer a Dollar Tree siempre voy con la mentalidad de que el cupón no va a funcionar y cuando funciona me alegro así que si van a Dollar Tree vayan con esa mentalidad así no se no se pues no se ponen triste si un cupón no pasa y ya saben en Dollar Tree nunca he tenido la buena fortuna de que me han pasado un cupón manualmente siempre si un cupón no pasa me devuelven el cupón y ya la única vez que me han puesto el cupón manual es cuando por lo menos la persona no sabe cómo escanea el cupón y lo hace rápido pero así si un cupón si dos de mis cupones pasaron y el tercer cupón no pasa ellos no lo van a poner manualmente por lo menos en mi caso y eso es todo lo que quería hablar con ustedes acerca de qué hacer cuando vamos de compra y no sale como queríamos si tienen algún consejo alguna historia déjenlo en los comentarios como he mencionado me encanta leer y leer todos sus comentarios y eso es todo espero que les guste este video recuerden darle like y nos vemos en el próximo video bye